Un hombre fue asesinado de por lo menos tres disparos alrededor de las 11 de la mañana de este lunes en el restaurante Las Alitas, ubicado dentro del centro comercial Las Torres. Según refieren testigos oculares, el hombre de entre 30 a 35 años de edad llegó en un auto Nissan Máxima modelo 2012 aproximado, que contaba con un permiso provisional. Lo dejó en el estacionamiento para ingresar al restaurante, donde le comentaron que abrían a las 12 del mediodía. Pero el ahora occiso les comentó que esperaba a unas personas, al parecer estas lo citaron y al llegar simplemente le dispararon para después huir. Elementos de todas las corporaciones policíacas iniciaron una persecución de una camioneta blanca, la cual al parecer logró huir rumbo al oriente, a pesar de que también el helicóptero sobrevolaba la zona. Se informó que también otros dos vehículos estaban involucrados en este crimen, un Jeep y un auto compacto Honda Azul, pero de esos ya no se supo nada. El cuerpo fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses, mientras que el auto también quedó como evidencia para continuar con las investigaciones.